¿Qué pito toca ese? Ninguno El pito del... Bolivia, no me saques fotos No me saques porque te voy a meter una piña No estoy sacando fotos, o sea, estoy grabando ¿Quiere? La pilota se corre, ¿dónde está? ¿Por qué no te regalo esto tan lindo? Una señora Che, ¿qué hago con esto, chicas? ¿Qué es esto? Estábamos haciendo...